Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, de antemano, el agradecimiento por acompañarnos una vez más en el programa de la entrevista de la semana. Hoy tenemos a una invitada, pero muy especial. Es la gestora social del departamento, la doctora Daniela Cis. Le damos la bienvenida, doctora. Antemano, las gracias por habernos recibido. Bueno, Orlando, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muy agradecida de verdad de esta invitación, de poder estar aquí, de que hayan abierto sus micrófonos y sus cámaras para mí hoy. Bueno, doctora Daniela, empecemos. ¿Cuántos meses lleva su merced como gestora social? Aproximadamente desde el mes de octubre del año pasado, empecé esta hermosa labor y este gran reto que me convocó después de mi matrimonio con mi esposo. ¿Usted esperaba encontrar semejante trabajo en ese cargo? Bueno, la verdad es que ha sido todo un reto. Mi cuñada Nancy dejó, como digo yo, en la costa de la vara muy alta, de alcanzar, de superar de pronto, pero indudablemente es una labor muy hermosa que me encanta hacer, que disfruto porque es algo que no me da pereza, sino que me levanto con todo el ánimo y todas las ganas de compartir con niños, con adultos mayores, y bueno, todo el trabajo que realizamos desde esta hermosa oficina. Doctora Daniela, ¿usted es médico? Sí, señor. ¿Cuál es su... en qué se graduó? ¿Medicina está en general, se especializó? Bueno, me gradué de Medicina General de la Universidad Javeriana en el 2016. ¿Cómo llegó a Boyacá? Llegué a Boyacá precisamente por mi universidad porque hice mi internado en el Hospital Regional de Duitama. Mi universidad tiene convenio con varios hospitales de Boyacá, el San Rafael de Tunja, el de Duitama, Sogamoso, y con mis compañeras de clase decidimos venirnos a Duitama. No fue fácil al principio desprenderse de todo pues lo que uno había vivido en Bogotá, ya tener como algo organizado allá y venir a Duitama al principio no fue fácil, pero fue una experiencia muy gratificante y yo debo confesar que antes no conocía Boyacá. No había ido ni a Villa de Leyva, o sea, ningún sitio turístico ni nada, solamente lo que escuchaba del puente de Boyacá, bueno, la historia, pero no lo conocía y me dejó boquiabierta y me enamoró pues desde el primer momento que llegué a este hermoso departamento. O sea que usted no sabía que llegando a Boyacá iba a encontrar esposo. No, señor, eso jamás me lo imaginé. Bueno, doctora Mirés, para entrar en confianza, doctora Daniela, esta entrevista la están viendo en diferentes partes del mundo que nos siguen durante 10 años, llevamos ya nuestro magazín, y por supuesto queremos darla a conocer cómo es su merced, usamos la palabra su merced para todo a quien voy acá, espero que su merced también lo haga. Hablando de la oficina como gestión, de la gestora del departamento, su merced nombraba precisamente a la ingeniera Nancy, quien nos atendió en varias ocasiones, veíamos la labor que se venía desempeñando, sobre todo, y lo digo, en esta administración por parte de la gestora. Bueno, la vara quedó alta, pero usted no se ha quedado atrás en lo que hemos visto, en lo que han trabajado, precisamente se vio en diciembre el trabajo tan grande que se hizo con los niños, con las personas de la tercera edad. En este año se han trazado diferentes programas. ¿Cómo nos va con los programas? ¿Cómo vamos desempeñando ellos? Bueno, afortunadamente todo ha ido a la perfección, y gloria a Dios porque no nos ha dejado en vergüenza, de verdad que todo ha sido obra de él y de un equipo maravilloso que está conmigo, Amanda, Lili, Majo, Marta, Anita, que nos ayudan día a día a que todo esto se pueda llevar de la mejor manera, tenemos trabajo con los niños, que es lo que la verdad es lo que más nos gusta hacer, a mí me encanta particularmente ver su sonrisa, poder disfrutar con ellos, de su alegría, es algo que emociona, que contagia, y que definitivamente nos llena de energía en esta oficina. Empezamos en diciembre con nuestra primera campaña Semillas de Alegría, se vieron beneficiados más de 15.000 niños y niñas de zonas rurales del departamento de Boyacá, estuvimos haciendo muchas visitas a muchos municipios, compartimos con ellos, llevamos un show súper lindo llamado Camino de Navidad del maestro Gregorio Yate, y entregamos unos regalos maravillosos que, bueno, gracias a Dios y a todo el pueblo y la comunidad de Boyacá porque nos permitió recoger y llevar esta sonrisa, sembrar alegría en estos niños en diciembre, que es una época muy especial y muy bonita del año. Este año comenzamos con la campaña Útiles para Crear, donde esperábamos llegar a más de 4.000 niños, todavía no la hemos cerrado, nos falta un municipio, pero ya hemos llegado a más de 3.000 niños. Nos falta un municipio para terminar la campaña, se nos metió el mes de abril, y en abril comenzamos nuestra hermosa Feria del Bicentenario para celebrar la niñez boyacense, para celebrar, para asegurar el juego y la recreación de nuestros niños, que es su derecho. Con Recreo Mi Historia en el departamento Bicentenario, vino por primera vez DiverCity al departamento, vinieron 97 municipios, nos aceptaron la invitación, más de 4.000 niños que se desplazaron hasta Tunja, hasta el puente Boyacá, el altar de la patria, para compartir con nosotros y aprender mucha historia en este espacio que claramente está cargada de historia, el ciclorama de Boyacá, donde está el mural más grande de Sudamérica. Tenemos esas paredes allí hermosamente pintadas y con toda la historia plasmada del departamento, la historia de Colombia y de la libertad de cinco naciones más, la Ruta Libertadora. Allí se puso DiverCity con 11 módulos para atender y recibir a los niños que desempeñaron diversos juegos de roles, fueron doctores, fueron guardadores de páramos, escritores, periodistas, no tuvimos bomberos, pero tuvimos la creación del Ejército Libertador. Es que como queríamos que todo fuera de la historia, de la campaña, entonces la mejor forma de conectar la historia bicentenaria con la actualidad de Boyacá, con los juegos de roles de los niños, pues fue con estos 11 módulos que escogimos y no estaban los bomberos, que claramente son muy importantes, pero tuvimos otros como el Ejército Libertador, entonces ellos hicieron, aprendieron la disciplina que requiere los soldados del Ejército para llegar a donde están, para cuidarnos, bueno, toda la importancia que tienen a lo largo de la historia y adicionalmente estuvieron haciendo una carrera con Nairo Quintana, aprendieron sobre los héroes y heroínas de la libertad, bueno, fue un espacio muy hermoso donde además nos apoyó el Ejército y la policía y enviaron a sus niños también, tuvimos también la inclusión con los niños de Fundamor de Paipa, que nos acompañaron, son hermosos, ellos se gozaron, no querían salir. ¿De niños en discapacidad? Sí, con discapacidad. ¿Y también estuvieron allí? También estuvieron allí, abrimos espacios, bueno, nos acompañaron de varias fundaciones y ellos se divirtieron mucho, estuvieron muy alegres con todo esto, además que el trato, el trato que recibieron allá por parte de DiverCity, por parte de nuestro equipo también fue muy lindo, les pudimos dar refrigerio, almuerzo, mejor dicho, tenían de todo ahí para disfrutar y... Para bañarse. Exactamente. Y además hubo unos cuantos grupos que pernoctaron en la Casa Matilde Anaray como huéspedes honorables del Gobernador de Boyacá, ahí descansaron, estaban muy felices de poder dormir en su cama, hicieron guerra de almohada, bueno, fue un momento maravilloso, cenaron en la Casa Matilde Anaray y de verdad que se fueron muy agradecidos y muy felices, además nos ayudaron a pintar el mural que va a estar todo este año del Bicentenario en la parte de afuera de la Casa Matilde Anaray, niños de Chita, bueno, de la Ruta Libertadora, de Huicán, de la Sierra, de Socha, pudieron estar compartiendo con nosotros también este espacio de arte, de pintura, ellos pudieron expresar sus sentimientos y dejaron los nombres de sus municipios corrales, me acuerdo, bien marcados allí en ese hermoso mural. Los queremos invitar para los que nos visitan en Boyacá, la casa que nombra ella es la que nosotros veníamos conociendo como la Casa del Gobernador, allí en la Glorieta del Gobernador, inclusive la llamamos nosotros por la ubicación, allí pasamos por allí y el mural quedó muy hermoso, va quedando hermosísimo, ya van terminando, ya van terminando. Ya casi estamos terminándolo. Bueno, doctora, precisamente sabemos que los niños es lo que nos atrae a todos y los que tratamos de que ojalá crezcan en un mejor país de lo que nosotros hemos crecido, pero así mismo los ancianos, como yo, ya en la tercera edad que vamos, precisamente este señor Gobernador, Carlos Amayas, de inicio de su programa, inició con Palabras Mayores. ¿Súbese qué nos puede contar de eso? ¿Cómo se ha avanzado en ese programa? Bueno, Palabras Mayores es un programa en el cual se pueden graduar del colegio muchos adultos, adultos mayores, y pueden estudiar y cumplir su sueño de poder llegar a ser profesionales después. Es un programa muy lindo que ha graduado ya a muchas personas este año, otra vez comenzó porque había tenido, digamos, que un quiebre, pero pudo comenzar y de verdad que la gente lo agradece mucho porque pueden superarse como personas. O sea, es muy lindo y verlo graduar a muchos adultos mayores, eso es algo demasiado gratificante y demasiado hermoso. Está el ejemplo de mi suegro, don Luis Amaya, que se graduó de 11 y ahorita está haciendo tercer semestre de Derecho en la Universidad Santo Tomás. Y él está contento, él dice que vas a defender a las viudas y a los huérfanos, por eso es que quiere ser abogado. De esas metas, ¿no? Es algo muy hermoso, de verdad que sí, y es algo que contribuye sin duda al desarrollo de este departamento. Bueno, como los minutos aquí y el tiempo suyo también es apremiante para todos nosotros, por supuesto, vamos a ganar tiempito. Y le pregunto, hace unos días la noticia fue que el departamento de Hoyacá adquirió un edificio para la clínica materna infantil. ¿De esto qué nos puede contar usted? Bueno, esto fue también un reto muy grande, pero es algo que mi esposo se propuso y que gracias a Dios con la Secretaría de Salud, con el Hospital San Rafael, pudieron sacarlo adelante y es que compraron la clínica Salucop que estaba operada por ECIMED. Y bueno, es algo sin duda una excelente noticia para la salud de Hoyacá, para las mamitas y los bebitos que vienen en camino, porque se les va a poder brindar una atención mucho mejor, una atención oportuna, van a tener un espacio precisamente para ellos y solo para ellos, porque ahí no van a atender más nada, sino mamitas y bebitos, va a estar la unidad de ginecops de Tricia, y va a estar la unidad de pediatría, va a haber urgencias. Esto sin duda es algo muy importante, no solo para Hoyacá, sino también para el oriente del país, porque va a tener atención especializada. Para ellos, las mamitas no van a tener que viajar desde tan lejos, que a veces esperan una autorización de la EPS y las envían a Bucaramanga, a Bogotá, en el mejor de los casos, pero si no a cualquier lugar. Y usted sabe que aquí hay mucha población campesina, mucha población rural, y bueno, es muy difícil ir a otro lugar sin conocer, ir a la ciudad, ir a comer cosas que de pronto no están familiarizadas. Todos los problemas que lleva un traslado. Claro, totalmente. Y para personas que no conocen de pronto la capital. Y digamos, para las que tienen hijos, además, o sea, con quien los dejan. Bueno, tantas cosas que de verdad, de las que de verdad se van a ver beneficiado muchas mamás y muchos bebés, tantos problemas que se van a poder evitar con esa clínica materno-infantil, que de verdad le agradecemos a Dios por ese gran privilegio que nos da de poder hacer en este gobierno esta gran labor. Doctora Daniela, nos quedan pocos meses ya de gobierno, porque estamos en un año de elecciones, sabemos que en enero ya cambiamos de mandatario. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Y le alcanza el tiempo para hacer lo que queda? Bueno, en cuanto a nuestra oficina de gestión social, tenemos muchos proyectos. Adicionalmente, yo soy médico, entonces tengo mi proyecto de Boyacá de Buen Sentir. Queremos hacer tres brigadas de salud por la Ruta Libertadora. Ya la estamos organizando para empezar, apenas se empiece la conmemoración del Bicentenario, también con nuestras brigadas de salud. Adicionalmente, tenemos trabajo con los abuelitos del departamento, que también son muy importantes y muy hermosos para nosotros. Vamos a hacer un gran evento gastronómico para ellos. Vamos a dejar un libro con las recetas de los 200 años del departamento de Boyacá. Va a ser algo muy hermoso que rescate toda la tradición culinaria, el patrimonio inmaterial que tiene Boyacá en este aspecto, para que no se pierdan todas esas recetas que tienen nuestros ancestros, nuestros abuelitos, se puedan seguir sembrando y recordando en toda la población boyacense. También tenemos nuestra campaña Semillas de Alegría, al final, 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 para el cierre del gobierno, para irnos con toda la energía a estudiar qué es nuestros planes, los planes que tenemos a futuro y a cuidar a nuestro bebito, que ahora mismo es lo que definitivamente nos mueve y nos hace levantarnos cada día con la mejor sonrisa, ese milagro de vida que Dios me dio la oportunidad de llevar en mi vientre. Cuénteme, a propósito de que me se toque el tema, ¿cuándo tiene el niño la llegada a Boyacá? Bueno, el papá quiere que sea en septiembre, porque ese es su mes de cumpleaños, pero la verdad yo creo que va a ser como a finales de agosto. Sí, porque un regalo nomás en el mes, no, que repartan un poquito. Que reparte un poquito. Que repartan torta para cada mes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿y la piensa tener aquí? Claro que sí, por supuesto, desde el principio, esa ha sido nuestra idea, que nuestro bebé nazca aquí en este departamento, que sea boyacense, igual que su padre. Bueno, yo quiero agradecerle que nos haya recibido, pero le voy a dar un minuto. Su merced tiene una invitación a una donatón, precisamente para esta clínica materno-infantil. Hagamos la invitación y, por supuesto, la invitación es también para que antes de que ustedes se retiren de este gobierno, ojalá nos puedan volver a recibir en esta oficina. Claro que sí, Orlando. Bueno, quiero invitarlos a la gran donatón por la vida, la donatón para la clínica materno-infantil, porque las mamitas y los bebitos merecen recibir el mejor servicio. Dar dignidad a la mamá y a la mamita boyacense es muy importante, así que los invito a unirse a esta gran donatón que llevaremos a cabo en este mes para poder hacer la apertura de nuestra clínica y para que las mamás y los bebés nazcan en un lugar digno y en un lugar propio de ellos. Bueno, estaremos muy pendientes. A ver qué más se requiere en esta donatón, y les estaremos contando a ustedes para que desde diferentes partes donde nos ven, pues, nos puedan colaborar, nos puedan acompañar en este gran programa que se tiene precisamente por parte de la Gobernación. Una vez más, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Orlando. Y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado. Los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.